mi papito mi mamá está armando ¿cómo te llamó? Francisco Manuel Pineda ¿Francico? Manuel Pineda Manuel Pineda Pineda ¡Atrága, atrága, atrága! ¡Atrága, atrága! ¡Armaza, atrága, atrága! Porque les dio la gana Porque no tiene sentimiento Por eso fue En el suyo Que los hubiera ido Hasta cada tiempo Que no se hubiera muerto Mucha gente Se hubiera evitado Degeneradas Que no tiene confianza Que él tiene corazón Por cuenta de los bloques En el corazón Bueno, realmente de verdad En todo el departamento Se habían contabilizado Aproximadamente a 75 muertos La información parece confirmada No se ve presencia De ningún cadáver Ciudadanos civiles se han hecho presentes acá, notificando el fallecimiento de ciertas personas. Con ese objetivo, algunos medios de comunicación manejaban que más de 150 personas se encontraban fallecidas. Ahora, por otro lado, en este lado, hay que clarificar, hay que aclarar, noche, el día de ayer, hasta las 8 de la noche, eran de 50 personas fallecidas. Solamente en Matagalpa era una cifra mayor de 100 personas. Y en todo el departamento de Matagalpa, a eso me refiero, eran aproximadamente 186 personas. Matagalpa